andan los falsos nacionalistas pero los falsos nacionalistas aplaudidores del prián los falsos nacionalistas aplaudidores de la secta esos no esos están conformes o bueno a lo mejor no están conformes pero pues como no tienen ni voz ni voto y no pueden contradecir a su amo pues ellos no dice nada y es que resulta que el día de hoy durante el circo grotesco que se transmite desde palacio nacional un espectáculo cómico que se llama las mañaneras donde sale un bufón diciendo tonterías todos los días se habló de un programa que firmó el gobierno del infame merolico con el gobierno de niconás maduro en qué consiste este programa que tanto está teniendo repudio por parte de los aplaudidores del prián consiste en que aquellos venezolanos que sean que no sean aceptados en eeuu y que méxico los acoja como tercer país seguro o los venezolanos que ya no puedan llegar a eeuu méxico les propone les ofrece más bien regresarlos a venezuela pero no nada más regresarlos a venezuela sino que les dan una tarjeta de débito en las que les están depositando 110 dólares al mes pero más allá de eso dice que hicieron un convenio con algunas empresas venezolanas como la empresa esta polar o p de venezuela y unas empresas mexicanas que están allá sentadas en venezuela bimbo femsa entre otras para que cuando lleguen estos venezolanos que hayan regresado ya a su país les den trabajo entonces tendrían durante seis meses 110 dólares mensuales que les servirían para sostenerse durante un mes ya ven que la inflación ahí está carísima entonces 110 dólares pues si es una lana allá y después de eso bueno y en ese mismo periodo ellos tendrían trabajo y entonces los falsos nacionalistas de la organización delictiva del cárteles unidos más bien pues están bien enojados como no es posible porque no mejor a nosotros hay 1.5 millones de personas desempleadas bla 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 bueno ellos no entienden de ayuda pero fíjense que yo las ayudas de este tipo no las veo mal veo mal dos cosas primero que venezuela es un país petrolero y que venezuela si tiene forma de obtener recursos muchos recursos porque tiene mucho petróleo mucho más que méxico y que ese dinero del petróleo pues se lo están robando se lo está robando nicolás maduro se lo está robando su gente y ese dinero nunca ha llegado al beneficio del pueblo por eso venezuela está en una crisis brutal pese a ser un país petrolero es que es algo increíble un país petrolero con una crisis del nivel que ustedes ven que tiene venezuela y me parece absurdo o sea de verdad esto es como irle a ayudar a no sea al avaro que dice que no tiene ni para comer pues no pero hay más resulta que este programa que mencionó alicia bárcena pues todavía trae entre ojos trae entre ojos a otros dos países que son colombia y ecuador también van a ser lo mismo y aquí yo me quedo pensando en la segunda cosa que no me parece bien es que creo que hay un gran porcentaje de las personas que migran y que les toca pasar por nuestro país que van rumbo a eeuu que no lo hacen por la situación económica yo no creo que los colombianos o que los ecuatorianos estén viviendo una una situación económica semejante a la que vive venezuela pues no o sea colombia y ecuador no están tan mal la gente de estos países incluido también venezuela muchas personas huyen de la violencia eso es un hecho o sea siempre les he dicho de qué infierno vienen que se atreven a cruzar por el infierno que es méxico imagínense ustedes de dónde vienen que les parece un lugar tranquilo pasar por méxico es algo terrible entonces yo creo que este tipo de programas son como que bastante absurdos en ese sentido porque cómo le puedes ofrecer a alguien que migró por la violencia en un barrio de colombia en un pueblo de colombia o de ecuador que ahora ya ven cómo está ecuador cómo le puedes ofrecer regresate te doy dinero y te pones a trabajar en esta empresa y a dónde me voy a regresar al mismo barrio de donde salí huyendo por la violencia si a ese mismo puta pues es como sacarse el dedo de la nariz y llevárselo a la boca es exactamente lo mismo no me parece que sea un buen programa yo no a diferencia de lo que están diciendo en redes sociales porque ellos se van por el lado de pues sí es que somos bastante antimigrantes la yo la verdad es que no los migrantes a ver los migrantes mexicanos en eeuu llegan a eeuu hacerse tontos llegan a robar no llegan a trabajar y trabajan un montón y tienen que hacerlo porque dejan en su país a sus familias y tienen que hacerlo porque les tienen que estar mandando dinero los migrantes no son como dice aquí estoy leyendo comentarios más cáncer para méxico también vamos a mantener a venezuela y a cuba o sea cosas de ese tipo no 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 es es que es absurdo de verdad es absurdo que traten así a la gente que migra es absurdo sobre todo porque somos un país de migrantes y entonces cuando dicen eso pues la verdad es que quedan en ridículo todos tenemos familiares migrantes no va a faltar el que llévatelos a tu casa y lo dice el que tiene a su tri a su tío a su primo a sus a sus hermanos o hasta su papá viviendo en eeuu puta es de locos escuchen lo que dice alicia bárcena sobre este programa que se llama por cierto vuelta a la patria así se llama importante acabamos de firmar un convenio con venezuela con con el presidente nicolás maduro que se llama vuelta a la patria nosotros estamos mandando venezolanos de vuelta a su país porque realmente es muy por no podemos con estas cantidades pero el presidente nos ha instruido que cada migrante que vamos retornando a venezuela tenga un apoyo como el que se da aquí de jóvenes construyendo el futuro sembrando vida entonces ya tenemos un monto que le vamos a le estamos ya dando a los migrantes que regresan a venezuela les damos es un una tarjeta en realidad para que se incorporen a un programa que digamos no es jóvenes construyendo el futuro exactamente pero es un programa de bienestar y lo que estamos haciendo son pactos con las empresas ya tenemos un acuerdo con polar que es una empresa venezolana con pedevesa con empresas mexicanas bimbo femsa que están actuando en venezuela para que los reciban les den empleo nosotros les damos seis meses de un estipendo de es más o menos 110 dólares al mes que es una maravilla para ellos y entonces hay un estímulo para que regresen hemos logrado ya repatriar a una cantidad muy importante venezolanos y lo estamos haciendo cada semana con el apoyo de gobernación esto es muy importante porque estamos actuando en conjunto con gobernación y lo mismo hacemos en retorno a guatemala honduras ahora estamos haciendo un convenio ya con colombia porque es otra nacionalidad que ha aumentado mucho y con ecuador para poder retornarlos a sus países con estos programas entonces el programa de atender las causas como usted ha mencionado en sus países de origen este es un proyecto para apoyar a los retornados a que retornen y ya no vuelvan a migrar